...trayectoria amplia en este equipo que... ¡Uy, cuidado! ¡Emmerson llegó al goooooool! Voy con puestos. ¡Gol! Reina. ¡Gol! ¡Llegó el gol para Atlético Bucaramanga! ¡Que sueña con ser protagonista en la Liga Betplay Di Mayor 2023! ¡Sueña en grande hincha Leopardo! ¡Sueña con este equipo hasta el final del partido sufriendo! ¡Alexis Márquez ya respira! ¡Cae en cara la moneda a favor del local! ¡Emerson, Emerson! ¡Córdova grinda la tribuna en Alfonso López! ¡Sueña con el final del partido con suspenso! ¡Emerson, Córdoba marca la diferencia! ¡Uno para el Atlético Bucaramanga! ¡Con alma, vida y corazón! ¡Cero para el Atlético Huila! ¡Paulo Ríos! ¡J.J. Miranda en WinSportsMath! ¡La vida del comentarista, Tabo! ¡J.J.! ¡Estamos destacando justo a Leonardo Escorcia! ¡Que es el hombre que se equivoca porque deja aparecer por la espalda en soledad a Emerson Córdoba! ¡La ley del ex! ¡Un hombre de la cantera del Atlético Huila que lo sorprendió a todos definiendo de pierna derecha! ¡Había intentado en el partido cuando ingresó pero no había tenido resultados por la derecha! ¡Pero cuando apareció por el medio sorprendió a Júber Mosquera y a Escorcia que no se hablaron! ¡Y decidió de buena forma para que hoy Bucaramanga siga siendo el líder de la Liga Befendi Mayor! ¡Puntaje perfecto para el equipo de Alexis Márquez y el Huila Serra!